Notas de vino Los vinos dulces naturales se aprecian como aperitivo, pero también ocupan un lugar en el menú. Según su forma de crianza, acompañan platos diferentes. Los blancos criados en medio oxidativo van bien con el foie gras, fresco o en terrina. Los demás blancos van con postre de frutas, como las tartas de albaricoque, aunque también con quesos de pasta azul, como el roquefort. Gracias por ver el video. Time to change it Pues con la pena de quitar esa canción tan buena, The Train, pero ya nos queda muy poco tiempo y hay mucha gente que está participando y quiere, bueno, hay que leer también esas llamadas de los watts. Dicen Joab Betancourt, que lo confiesa. Confieso mi pecado, dice, alguna vez pasé por el ambrusco. Todos, muy bien. No, no, no. Bueno, no todos, no todos. Bueno, pues dice Claudia Medina, queridos amigos, los felicito por su programa, el Festival de la Vendimia, ¿lo llevan a otros lugares no vinícolas? Pregunta. Hay extensiones, pero no con el, o sea, no puedes llevarlo, a lo mejor llevas una presentación. Casi todo el radio de acciones es el sur de Estados Unidos, ¿no? La Joya, San Diego, hay extensiones hasta Los Ángeles. Hay extensiones en Guadalajara también, por ejemplo, ya cuando se sabe quiénes ganaron en el concurso de la Vendimia, aquí hay un lugar, aquí, por la colonia americana, que es una representación de Ensenada y te invitan un mes después, o sea, como en septiembre más o menos, a que pruebes las botellas que ganaron. Muy bien. Pregunta, no pone su nombre, pero dice que el exceso de lluvia pierde la planta o solo la cosecha. Bueno, es que se, se, sí, lo que pasa es que la planta siempre va a estar buscando agua, es su naturaleza para sacarle el subsuelo, puede la planta llegar hasta 25 metros de raíz. Entonces, imagínate que yo, Eva, la va a absorber toda y si estás a punto de hacer la Vendimia, el fruto se hidrata mucho, se diluyen sus componentes y tienes que esperar a que el sol lo vaya sacando. Por eso el asunto de la palabra la Vendimia o Vendimia aquí en Guadalajara significa un tumulto de gente toda junta. No es así, las Vendimias son selectivas surco por surco y hectárea por hectárea. Bueno, definitivamente la parte de la Vendimia es eso, es el cuidado de ir a ver que la uva esté totalmente madura en grado de azúcar. Si hay exceso de agua, puede haber una baja en azúcar, que realmente no es que bajó en agua, sino que se aumentó. Pero no quiere decir que bajó en azúcar, sino que realmente aumentó en agua. Así es, y se diluye. Y se echa a perder una parte importante del vino en sus componentes, es el alcohol. Fabio, y platicamos ahorita en el corte de los siguientes Vendimias que decía Diego, ¿no? O sea, ¿cómo organizarte en las... Primero tienes que saber que te vas a exponer una cantidad de sol que no estás acostumbrado. Entonces tienes que llevar bloqueador, tienes que llevar incluso camisas largas, pantalones de mezclilla, zapatos cómodos, pero zapatos de trabajo, agua, mucha agua. Y yo, que soy un aventurero y que me muevo de mochilazo, se lo recomiendo que no. Sobre todo porque no conoces, cobre riesgos, la seguridad ante todo. Pero, aparte de esto, tienes que estar revisando, investigando, viendo la programación, haciendo citas a las bodegas, anunciando que vas a estar cerca. No irse tan así, porque muchas veces no es tan interesante, no es tan padre. No lo disfrutas. No lo disfrutas. Entonces, aquí cerca en Guadalajara, ya pronto, pronto, por ejemplo, ya este año y el próximo, las Vendimias de Zacatecas y Aguascalientes ya son importantes, están a hora y media o dos, depende de qué tan rápido te vayas. Y sería interesante que organizáramos una ida, llenamos un camión o dos y nos vamos y estamos a hora y media y podemos ir y volver el mismo día. Claro. Muy bien, pues ya nos queda poco tiempo, ¿con qué podemos concluir? Programar sus fiestas. O sea, si van a las fiestas de la Vendimia, definitivamente los lugares son pocos, el hospedaje es también muy limitado. Entonces, para estas fiestas de la Vendimia tal vez ya es un poco complicado. Si alguien va, disfrútelo. Si puede ir, búsquese algún evento, algún hospedaje aún, pero si no, programe con tiempo para las siguientes fiestas y los eventos. Más que el que no haya lugar es que el hospedaje es limitado y para que puedan disfrutarlo bien. Ya sé que vayan solos, en pareja, con amigos, para que puedan disfrutar toda la experiencia de ir a las fiestas de la Vendimia y agendar diferentes visitas. Exactamente. Y algo muy recomendable, si van, es no se aturen su día de visitas a bodegas. Hay quien te dice, vamos a visitar siete bodegas en un día. Eso es imposible. Pobre de tu cabeza. Visitas tres a lo mucho, no solo en vino, sino también por tiempo, para que puedas disfrutar bien cada lugar, ¿no? Muy bien. Sí, quiero mandar un saludo a las mejores hijas, Andrea, a Valeria, a Macamen, a Daniela, a Ana Fabiola y a mi nieto, Leo. Tu nieto. Sí, ya son chabuelos todos. Muy bien, pues saludo para ellas que nos están escuchando. Un abrazo. Ya llegó otra a favor tuyo. Bien. Para cerrar, dice, está muy buena, dice Araceli Maldonado, que le parece de muy mal gusto que se critique a quien le guste la ambrusca. Eso. Cada quien sus gustos. Gracias, cada quien sus gustos. Te adoro invitarlos a escuchar mañana también, pero el próximo sábado, la transmisión en vivo desde el Valle de Parras, ¿no? Muy bien. ¿Ganadores? Ándale, mira, cuánta tecnología. Bueno, ya nos vamos, pero antes los ganadores, que ahora sí, a ver si no me hago bolas. Vamos a ver. Este es Facebook, que hubo poca participación en Facebook y este es WhatsApp. Tenemos aquí, a ver, Diego. Perfecto. Del uno al veintidós. Diecinueve. Qué buen número, veintidós. ¿Cómo? Es mi número de suerte. Perfecto. Alejandra Valenzuela es el diecinueve en WhatsApp, gana la botella. Y luego, Fabio, llamadas telefónicas del uno al diecinueve también, ¿cuál es? El nueve. El nueve es... Otro de mis números. María Teresa Velásquez, también ya tiene su botella. Y falta de WhatsApp. De WhatsApp, vámonos con el siete. ¿Quién es? Aquí, Fabián Cruz. Fabián Cruz, lo pueden palomear, por favor, porque luego se nos olvida. Bueno, pues ahí están los ganadores. Muchas gracias, Fabio, por estar con nosotros. Es un placer. ¿Agregar algo más? Bueno, este, los temas son muy amplios. Afortunadamente, todos tenemos un ciber en casa o tenemos una computadora en casa. Entonces, muchas de las cosas que tenemos aquí o que hemos hablado son... El tiempo que nos dan es demasiado corto. Estamos hablando de ocho mil años de historia, ocho mil quince años. Entonces, sí es bueno ahondar y hacer una investigación propia y eso nos va a ayudar a hacerlo. Y sobre todo, el que toma vino es como un piloto de combate. Es horas de vuelo. Entonces, vas, te compras una botella. No se les olvide, la cocina mexicana es un baluarte de la humanidad. Entonces, cualquier cosa que esté en tu refri, que lo prepares, va con tu vino. Entonces, es un ejercicio las veces que tú quieras. Entre más te ejercites, más mejor vas a hacer. Padrísimo, padrísimo. Fabio, pues quedarte, dejarte la invitación otra vez. Ya sabes que esta es tu casa. Nos encanta que vengas. Yo encantado. Que agendar, Diego, esta es la semana que entra desde... Desde el Valle de Parras, transmitiendo la fiesta de la Vendimia, la fiesta más tradicional de México, porque es una fiesta autóctona, es una fiesta que tiene cuatrocientos dieciocho años de historia. Así es. Es una fiesta realmente, verdaderamente mexicana al vino. No es una fiesta, digamos, europea trasladada a México. Realmente tiene raíces mexicanas y puedes ver danzantes, puedes ver ese folclor mexicano inmiscuido totalmente en el vino. Todo el pueblo, todo el pueblo se involucra en esta fiesta, desde los empacadores en las tiendas, la gente de las misceláneas, obviamente los policías, los ciudadanos y la gente que trabaja en la vendimia, en la cosecha, está presente, es una fiesta con más de cinco mil asistentes. Y es a Santa María de las Parras. Y es en honor a Santa María de las Parras. Que el pueblo se fundó por un contingente español que se había perdido en el desierto, encontraron un lugar donde había agua y ahí estableció en el pueblo y de ahí surgió todo el asunto. Pues ya lo tendremos la semana que entra con Diego y con interesantes entrevistas que ya les dirá Diego. Saludos a la familia Milmo y agradecerle la confianza que han tenido en este programa para que todos los sábados estén presentes con extraordinarios vinos de Casa Madero. Fabio, una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Diego, Miriam, gracias al Estado de Zona 3. Siga a continuación con el sommetchef Alejandro Espinoza en Zona Gurne. ¡Suscríbete al canal!